¿Qué ha sido una combinación de distintas cosas? Primero que nos hemos centrado en aquellos negocios y líneas de negocio más rentables, como son vida-riesgo. Es verdad que la parte de vida-riesgo ha estado muy apoyada en la recuperación del crédito, y esto ha sido un buen ingrediente para mejorar los resultados. Entonces ha sido, por una parte, centrarnos en negocios rentables, la estricta gestión de los gastos y costes siempre es un factor importante, y unido una menor siniestralidad y luego unos muy buenos resultados financieros. Yo diría que esos son los cuatro conceptos más importantes. Bueno, no acostumbramos a dar cifras, pero el plan para este año y para el plan de los próximos tres años es seguir creciendo. Bueno, ha sido un esfuerzo muy importante. Yo creo que adaptarnos a la nueva regulación ha sido un esfuerzo muy serio. Y yo diría que, además, muy beneficioso. Yo creo que, en general, el sector, hemos cambiado la forma de gestionar y creo que es mucho más completa la visión que nos aporta la nueva regulación que la previa, que era más estática ahora es. Entonces, bueno, ha sido mucho trabajo. Luego, al final, nuestra posición en Resolvencia 2 es también muy holgada, con un 200% sobre el margen mínimo exigido, con lo cual estamos muy bien preparados para el futuro, pero eso ha significado muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo donde hemos trabajado mucho el balance y muchísimas cosas para no solo adaptarnos a la regulación, sino para, digamos, poder optimizar nuestra posición de capital. Bueno, pues lo vamos a hacer igual que lo venimos haciendo en los últimos años, donde hemos crecido a ritmos similares y basados en una fortaleza, yo creo, importante de producto, es decir, nuestros fondos y nuestros planes, y nuestros fondos son luego la materia prima para el resto de productos aseguradores, son, creemos, uno de los mejores productos que hay en el mercado, están teniendo muy buena acogida y el hecho de que los incorporemos, de que siempre nuestros fondos de nuestra gestora estén incorporados al producto asegurador, yo creo que nos va a permitir de forma, no digo que sin esfuerzo, pero yo creo que nos va a permitir esos crecimientos en los próximos años. Bueno, es verdad que los tipos de interés es un hecho sobre el que no podemos influir, primero, o sea, hay que adaptarse a él, pero yo creo que trae también cosas buenas, yo no creo que los tipos de interés se van a quedar siempre donde están, ¿vale? Creo que en el medio y largo plazo deberían irse a niveles históricamente más altos, ¿vale? Por lógica. Pero bueno, es muy probable que estemos algún tiempo con estos tipos de interés también, ¿no? Con lo cual, esto ha traído algunas cosas beneficiosas, desde mi punto de vista, que es que, bueno, a pesar de la volatilidad de los mercados, el cliente está viendo que es importante asumir más riesgo, ¿no? El inversor. Y bueno, yo creo que eso antes era menos posible y ahora, pues, es un diálogo con el cliente distinto porque la alternativa, si no, son productos de muy bajo tipo de interés. Creo que viene bien, o ha venido bien, también para que el cliente esté asumiendo siempre, en el largo plazo, algo más de riesgo. Bueno, pues, que tendremos que seguir mirando entre el universo muy importante de activos de renta fija por las mejores oportunidades para nuestras carteras, ¿no? Desde luego, los tipos de interés y el cuantitativo y phishing y la compra por parte del Banco Central, pues, ha tenido mucho impacto, pero, por ejemplo, en nuestras carteras, que estaban muy, muy invertidas en activos de deuda soberana española, pues, han significado muy buenas rentabilidades. O sea, hay que ver un poco cómo se presentan las oportunidades, ¿no? Uno de los pilares estratégicos del grupo es, lo llamamos el not everywhere, no en todos los negocios o en todos los países o en todo. Entonces, somos selectivos. Y aquí, igual, pero, yo no diría que hay un estereotipo de negocio al que estemos especialmente interesados frente a otros, sino estamos interesados en seguir creciendo y hemos hecho operaciones corporativas importantes con bancos y hemos creado compañías de bancos aseguradores o hemos hecho alianzas de otro tipo, como es con Pelayo, recientemente, con Mutua Pelayo, que tiene un perfil completamente distinto, pero de la que estamos igualmente satisfechas, ¿no? con lo cual, bueno, hay que estar, no hay un perfil único, sino que lo importante es ir creciendo y, bueno, pues de forma orgánica es fundamental y si se presentan oportunidades inorgánicas, pues, desde luego que las miraremos. nos vemos en los próximos próximos años. ¡Cabrante! 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 Gracias por ver el video.